Vamos a darle... ¡ICONO! 2000 años más tarde ¡ICONO FUT VERDE! ¿Y esto qué es? Mi gente, en el vídeo de hoy tenemos recompensas de Food Champions esta semanita, 18-2 así que tenemos cositas interesantes y además de todos los sobres y todas las recompensas que hemos conseguido por el Food Champions también tengo algunos sobres guardados contenido de calidad, vamos a por ello ¿Quieres abrir sobres pero los FIFA Points están muy caros? Abajo en la descripción os dejo la mejor página web para comprarlos, en EVA Aprovechate de hasta un 20% de descuento en tarjetas PSN, Xbox incluso en el Plus de tu consola abajo en la descripción Vale mi gente, ya estamos por aquí vamos con los rojitos y con los PlayerPeaks tenemos también este Puskas cedido y todo eso que me lo han dado en plan de un objetivo y de aquí vamos a pillar quizás Alava vamos a pillar Alava que ya lo teníamos por aquí ya seis partiditos y vamos a por ello vamos a empezar con los rojos rojo bueno esta semana está el bicho puede ser interesante cuando salió la otra versión del bicho me salió entonces a ver si esta versión me sale es que los rojos los if es un poquito f y aunque te hagas bueno cuando me hice 20-0 si que salieron buenos rojos decentes es que los demás son de media muy baja voy a pillar a este y ahora veremos que hacemos con la media 89 pero no me iba a pillar un 83 lo siento y digo con el 20-0 si que salieron buenas cosas bueno están saliendo buenas cosillas han salido buenas medias hablaba de lo del 20-0 con este 18-2 también han salido buenas medias 2-89 es un 87 un 88 muy bien vamos ahora con los player picks si me sale aquí un icono food verde y sería una auténtica locura pillamos Müller a ver que tenemos por aquí pipipi Pogba vamos a ver 85 if mejor que un 86 vamos a pillar 86 tengo un montón de ifs en el club y vamos con el último food verde y no de estos el que menos sale es Kiesa yo creo vosotros salen un montón pues a ver que hago con Dani Olmo y ahora seguimos abriendo sobres vale pues ya tenemos ya tenemos lista la carta a la que le vamos a hacer review en el próximo vídeo este este Pedrito con 5-5 así que ya lo tenemos metemos a Dani Olmo también en el en el club y vamos a abrir los sobrecitos mega sobre por aquí camina Mbappé bueno un Bernardo no está mal 88 Bernardo Silva hubiera estado bien que me hubiera tocado la semana pasada que estaba food verde sobre ultimate gente sobre ultimate ostras seco no me digas sobre ultimate y el mejor del sobre 84 tío otro sobre ultimate por aquí vamos a ver si este es un poquito mejor un poquito nada más camina vale Polak delantero Lewandowski vamos 91 puede haber algo por detrás eh cuidado que nuestro pana Roberto puede traer algo por detrás 2 if vale 10 repetidos a no pero está de locos está de locos 91 está de locos if ojo no lo había ni mirado a ver oh que sobrazo y este es de los malos 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 y sacamos un la caca de 88 y aquí caminante pero esto que es inglés extremo izquierdo sterling de locos de locos sería de tonto quejarse vale panelito portugués SD diogo yota de locos es uno de los jugadores que sale muy poco eh y ya la cuenta de sobres es de 19 ha habido alguno que desde que los llevo guardando eh lo he abierto en plan por equivocación en plan de darle rápido y eso pero bueno seguimos ahí con 19 y sinceramente no sé hasta dónde voy a llegar yo hasta que no salga Mbappé no no voy a abrir los los if así que cuando salga un Mbappé los abriremos todos chavales voy a hacer una locura este vídeo se merece like vamos a abrir el sobre de medio millón el sobre de 450.000 y este sobre de 160.000 monedas vamos con el primero vamos vamos con el primero se viene camina Mbappé Mbappé Modric ay Brozovic Brozovic la media me viene bien la media me viene bien espero que haya unas medias interesantes vale hay medias interesantes fútbol de incedido siempre sale Onana tío siempre sale Onana tío sobre de 450.000 monedas vamos a darle Icono vamos quién es Mataus 91 encima uno bueno esto es espectacular no sé ni qué decir no sé ni qué decir no sé ni qué decir mira cómo mueve el culo cómo mueve el culo cómo perrea Mataus cómo perrea Mataus el traidor Tabsoba qué sobrazo no qué barbaridad qué sobrazo y vamos con el sobre de medio millón de monedas vamos a por ello mi gente vamos vale Man of the Match de la Champions Polaco MC Zielinski es 86 tiene que haber algo por detrás no seguro tiene que haber no puede ser el mejor del sobre un 86 tiene que haber algo por detrás fijo es brutal la suerte que estoy teniendo tío dos foot verde tío además de del Man of the Match bueno dos Man of the Match Yves Frenkie de Jong Rodri medias por aquí y en repetidos hay algo icono foot verde ¿y esto qué es? chavales el mejor vídeo del canal el mejor vídeo de pack opening del canal pero qué barbaridad qué barbaridad estoy flipando tío estoy flipando vamos a abrir los cedidos estos ya chavales estoy flipando bueno no sé para qué pillo a Werner si ya lo tengo intransferible al normal y Rooney venga estoy flipando chicos estoy flipando espérate yo estoy flipando chicos dos foot verde icono foot verde y aunque sea Verón y en el anterior sobre Mateus y cono yo estoy flipando pues nada mi gente hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado si es así hacedmelo saber con un buen like suscribiros si todavía no lo estáis os dejo por aquí un par de vídeos que estoy seguro de que os van a encantar y nos vemos mañana o dentro de un rato con un nuevo vídeo adiós